Yo soy Paco Mekler, hay gente que conozco y hay gente que no. Yo trabajo en Opi Analytics, es una empresa, pero en este momento no importa, hacemos análisis de datos y bla, 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 bla. Pero ese no es el tema de esta noche, el tema es verificado 19S. Entonces yo pensaba no dar una introducción, dado que todos somos chilangos y todos entendemos el contexto de esto, pero por ahí hay un argentino. Argentino, por favor. ¿Tampoco? Ok, me di cuenta que había gente que no podía llegar a entender ese contexto. Entonces no voy a poner fotografías porque está demasiado amarillista, lo pueden googlear y así. Pero básicamente el 19 de septiembre en la Ciudad de México tuvimos un sismo súper fuerte, no a nivel de magnitud, pero sin broto y todo se cayó y fue un cagadero. Lo más cercano a la escena, que se pueden llevar los no depeños, ubica la película de Guerra Mundial Z, así pero aquí en la Condesa, donde te llegabas y veías los militares, un chingo de gente, edificios caídos y gente corriendo en bici, es muy parecido. Entonces, en medio de todo este caos surge verificado, ¿no? Verificado fuimos un conjunto de personas de todos lados que intentamos darle un poco de orden a este caos que había de información, ¿no? Los medios me hicieron mucha inclusión, no fuimos el único grupo que existió, hubo varios grupos, la diferencia es que este estuvo muy enfocado en tecnología y datos, ¿no? Y como que a la prensa le gusta ese pedo, entonces pues ya, quedamos en plamas y así, ¿no? Y claramente, pues para los periodistas, pues el gobierno no sirve, estos vatos sí lo pudieron hacer y así, entonces ese fue el speech y eso quedó por todos lados. Entonces, esto lo pueden pensar en fases. O sea, tienes diferentes fases, tienes una fase de primeras 24 horas, ¿no? Tienes un chingo de gente, tienes un chingo de gente en la zona, esto fue casi zona cero, y no había nada de comunicación, ¿no? Tú sacabas el celular y de repente aventaron un mensaje, de repente no había mucha saturación de la red. Pues la gente corría, yo corrí, ¿no? Yo salí, trabajo Roma Norte y Viboroma Sur, me tocó ver los edificios caídos, me tocó el San Luis que se cayó y el helicóptero y el polvito y todo el show, ¿no? Entonces te nace como el, puta, quiero ayudar, ¿no? Y pues obvio, ves el edificio caídos, ¿en qué quieres ayudar? A cargar, ¿no? Chingue su madre. Me pongo unas botas, vamos a salir, y pues sales y hay como 3.000 personas en la calle, ¿no? No hay a dónde ir, la gente se organiza a palabra, ¿no? Me dijeron que aquí falta gente, entonces todos corrían y llegaba así, no, ya no, ya hay un chingo, ¿ahora dónde? No, pues en otras direcciones, volvías a correr como 2 kilómetros, y así te la pasabas toda la tarde, ¿no? Entonces fue un poco frustrante, porque así como yo había bastantes personas que querían ayudar y nunca pudimos ayudar. Dentro de esta, bueno, en zona cero no hubo nada de organización, fuera de zona cero se empezó a organizar la banda, ¿no? Primera pregunta, ¿qué se cayó? ¿no? ¿Dónde se cayó? ¿Qué necesitan? Y para esto usaron MyMaps. O sea, vayan viendo, normalmente lo que dice Chucho es que tiene toda la razón del mundo. La banda tiende a pensar en tecnología y después en problema, aquí más o menos creció al revés, ¿no? La gente que empezó a hacer cosas no fuimos nosotros, no fuimos los techies, fue la gente que fue un arquitecto que dijo, chingue su madre algún mapa, a punteo y a mano, ¿no? Y eso quedó en MyMaps y creo que fue el que quedó más popular, tuvo un montón de visitas. Entonces, la tecnología, el primer aprendizaje es la tecnología se adapta a las personas. Yo estúpidamente llegué al segundo día y dije, bueno, Miguel Ángel Escalante me pidió, ¿quieres ayudar? Sí, vente, cae de a, creo que vais, o no, a todo donde estamos. También tengo un bloqueo mental y tengo las fechas traslapadas porque shock emocional, entonces, pues ya si digo alguna tontería, pues es por eso. Entonces llegas, y yo llegué, yo trabajo más como ingeniero de datos, y dije, hay un pipeline, hay datos, se tiene que poner de A a B, uso el mini, ¿no? O uso Apple o alguna pendejada así. Fue muy estúpido de mi parte, ¿no? ¿Por qué? Porque las personas ya están organizadas. Lo más techie, lo más trendy, eso no funciona. Funciona, ¿qué funciona? Lo que la banda pueda utilizar. No es yo, es la mayoría de las personas. Entonces aquí la tecnología se tiene que adaptar a las fechas de las personas. Lo mismo, buenas prácticas se quedan en casa. Tienes una ventana de tiempo, tienes poco tiempo, hay necesidad, tú quieres ayudar, bueno, entonces vamos a ayudar y vamos a ayudar con lo que se pueda. Si es un bash, chinga a su madre, no hay ETL, no hay nada, no vamos a pegarle directo. Y entonces esto es como contraintuitivo, porque normalmente la escuela, el trabajo, te dice, tienes que hacer las cosas bien, tienen que funcionar, tiene, y esto es justo lo contrario. No importa, esto no va a escalar, dura 24 horas, vive y muere en 3 horas, porque a las 3 horas ya hay otra necesidad, y entonces tú tienes que ir adaptando. Es como si vieran el tiempo de vida de una startup en chinga, ¿no? Tienes prueba de concepto, haces pruebas, el modelo a lo mejor funcionó, pero necesitas iterarlo, bueno, todo en chinga. Y pues las buenas prácticas se quedan en casa. Y esto conlleva que la tecnología se basa en lo que la mayoría de las personas pueden utilizar. No nada más lenguajes de programación en general. ¿Cuáles creen que hayan sido las herramientas que más se utilizaron en este caso? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿WhatsApp fue uno? ¿Qué otro? Todas las redes sociales. Sí, también llevan problemas, pero sí. Twitter y operativo, parecido a un Excel. Google Spreadsheets. Eso fue lo que la banda utilizó. ¿Por qué? Porque yo te comparto el link, tú lo puedes usar, tú lo puedes editar, todos nos coordinamos, va por ahí, ¿no? Es una forma de centralizar información. Claramente hubiera una vez, y seguro la banda techie de otros mitos nos dijo, a huevo, vamos a hacer una aplicación en Ruby, con una base de datos, pero puta, eso no aplica aquí. O sea, jamás vas a iterar tan rápido como esto requiere. Ok, esas son las primeras 24 horas. Después, 24 horas para adelante, justo lo contrario. Hay mucha información. Está Twitter, está Facebook, están las noticias, todo genera información de todos lados que llega, entonces lo que tienes que empezar a hacer es a cancelar ese ruido. No, ok, tienes ocho peticiones en la Condesa, puta, son verdaderas, todavía se mantienen, ¿tenemos nosotros forma de tener certeza o cierto grado de certeza de que esto sigue siendo verdadero? Ese tipo de preguntas empiezan a salir aquí. Y aquí el caso es al revés también. Y hay muchas manos para ayudar en todos lados. Y en realidad donde menos ayuda se requería era en la Ciudad de México. Entonces si nosotros salimos a Puebla, Guerrero, Morelos, ahí siguen teniendo necesidad ahorita. Esto continúa. Aquí, bueno, han ido cuidando cosas así. A diferencia de un startup o de una aplicación o de querer hacer dinero, aquí están vidas de promedio. Y esa es clave. Tú no tienes que iterar para generar más revenue. O sea, no. Aquí la gente está bajo, es muy difícil, tienes que mover en chingua. Entonces las prioridades tienen que moverse igual de rápido. Y eso, obviamente, si tú pides palas o de repente tienes 4,000 palas, pues eso es tú pido un eco de recurso. Entonces, tiene que haber un margen pequeño de error. No la puedes cagar, no puedes sobrellevar, no puedes sobreayudar, no puedes ayudar de menos. O sea, tiene que haber un punto de equilibrio. Verificado vivió arriba del cura. Estuvo un restaurantito arriba del cura está horizontal. Había tres equipos, al menos, que yo me di cuenta. Cada quien estaba en su desmadre. Estaban los que estaban operando los recursos, pero si bien llamadas era como telemarketing. Dígame, ¿qué quieres, señorita? Para allá va la pala, ¿no? Estaban los vatos de tecnología que estaban operando a la página web y estábamos nosotros que estábamos viendo cómo condensar la información, ¿no? Al principio era un caos y en realidad necesitas como varias figuras. Necesitas alguien que coordine la comunicación entre todos los equipos. ¿Por qué? Porque de repente hacíamos un proceso de datos para pasar de un spreadsheet a una base de datos en Google BigQuery. Puta, ya le cambiaron el nombre a la columna. Ve a la mesa tal y pregúntale hacer web, ¿no? Y era muy complicado. ¿Qué fue lo que se instauró? Un proceso. Vamos a mantener esta estructura y nadie le puede meter a mano. Entonces, al principio era muy hippie, ¿no? Todos pueden acceder a recursos, todos pueden meter a mano, todos tienen el mismo privilegio, la realidad es que no. Algunos deberían tener acceso a cambiar nombres, algunos deberían de poder meter la información y esto lleva a jerarquías y lleva a procesos y el proceso tiene que ser superáquil, ¿no? No puedes sobrecargar esto porque entonces también es la muerte. Los procesos por lo mismo tienen que ser flexibles y en todos lados. Tienes un caos, tienes el estrés y no puedes soltar el proceso pero el proceso también va a cambiar. Esto nos lleva a, ok, si yo estoy de la tecnología o de ciencia datos o de donde sea, si yo elijo mal una tecnología por querer ser el archiver, entonces esto pierde actividad. Tú quieres mantener siempre la actividad. Esto conlleva que siempre mantuvimos el sketch, ese fue el pan. No, la información llega por el sketch. No pensamos en hacer aplicaciones, no nos dio tiempo de absolutamente nada. Lo importante aquí, el objetivo a resolver era tener información confiable. Este era el objetivo, no se tenía que perder y en cualquier tiempo de crisis creo que es lo que debería de tenerse siempre en cuenta. Start tecnológico la verdad no es nada sexy como pueden ver. Lo básico, Python, Python Pandas, un bash. Utilizamos herramientas propitarias como cosas de Google, Google Geocoding API, Gcloud desde Terminal, BigQuery, Google Docs, Google Crisis Maps y todo vivía en Amazon. ¿Por qué creen que vivía todo en Amazon y también tuviera herramientas de Google? ¿Alguna idea? Yo creo que les faltó internet de los otros. Ah, también meter los pensores a todas las personas. No, 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 no. El sensor era en las personas. Si quieren les platico un poco cómo operaba esto porque el punto medular de cómo operó esto no fue en la tecnología, fue en la gente y creo que ese es el twist más bono. Teníamos un business squad. Había gente que no durmía durante días y agarraba la dupla de aquí para allá y reportaba desde WhatsApp o desde un Google front que les pusimos como llegas al lugar y nos dices que necesitan. el sensor fue humano porque necesitábamos fuentes confiables no repetir información y que estuviera dentro de nuestra gente. si, obviamente el business siempre hay sesgo pero en tiempos de crisis es lo mejor que se pueda hacer porque no, tampoco puedes multiplicar a la gente que está en la calle. ¿Pero por qué está en un lado y en otro? Ah, la selección de tecnología siempre tiene que ser el primero sobre lo que tú conoces. No vas a tratar de hacer uso de alguna herramienta o de alguna cosa que no conozcas en ese momento porque va a ser la muerte. Entonces nosotros en la oficina utilizamos Amazon nuestro primer saque fue levanto una máquina S2 y pongo todo. Y después llegó gente de Google y dijo, bueno, ¿qué les falta? ¿Cómo les podemos ayudar? Y llegamos a decir, bueno, esto lo hubiera hecho así en Amazon, dime qué tienes tú y ellos nos ayudan. Entonces, levantar, bueno, el Geocoding todo el mundo lo utiliza entonces no tiene mucho problema. GCloud Clean yo nunca lo había usado y es muy parecido a AWS pero lo que lo que hicimos fue que la gente de Google nos consiguió un vato de Chile y un vato de no sé dónde que nos explicó cómo y qué pegar y dónde pegar y cómo utilizar todas estas herramientas y entonces a pesar de que no teníamos ninguna experiencia fue como muy rápido poder implementar lo mismo que teníamos en mente en Amazon pero bajo costo. Y lo que sí nadie tenía era el Google Crisis Map. Esto es una herramienta de Google que pues lo levanta, ¿no? Hay un sismo en Chile o hay un sismo en México y quiero levantar capas de información. Siempre se ha utilizado. La novedad de un Crisis Map en este caso en México fue que fue la primera vez creo que en el mundo que la gente o sea sociedad civil personas fueron los que implementaron Crisis Map. Normalmente es una fuente confiable es una fuente de gobierno que sube las capas y hasta ahí queda como el aporte de Google. Pero aquí en México nosotros éramos los que subíamos todas estas capas de información. Existieron dos CTLs grandes dados para la parte tecnológica vista desde muy arriba. Siguen viendo es muy sencillo ahorita es bueno enseñar el batch que es de pena pero no sé si no. Este primero bajo o sea el equipo de ciencia de datos me daba un Python que bajaba información la limpiaba la blablabla y me daba un archivo CSV de salida. Ese archivo CSV de salida yo lo guardaba en Google Cloud Storage con copia y versionamiento y demás y de ahí lo subíamos a Google Bitcoin. De hecho Frank que está sentado ahí fue el que hizo esa parte y llevó un montón. Y manualmente esta parte de telera a mano porque pues no había API para hacer subida de DOPS a Crisis Map y de hecho Crisis Map fue un puesto igual no está en el estudio de esta plática. El no tel versión 2 si lo ven es muy parecido lo único que agrega es esta esta etapa de aquí. Lo que hace es limpieza y vinificación de datos. Nosotros inicialmente bajábamos todo limpiábamos todo y lo volvíamos a subir todo. Después nos dimos cuenta que era una mala información porque en el mapa parecía que todavía no estaban palas cuando ya no era necesario entonces le metimos una ventana de tiempo de 24 horas también empezamos a agregar peticiones hay tres peticiones o cuatro peticiones en este punto de aquí entonces ¿cómo sé cuál es la buena? Las agrupo las clasferizo y levanto el número. Necesitan para tal tal y tal en estas 24 horas. Y esta es la evolución del procesamiento de datos en el tiempo. El primer día reporte civiles red de confianza MyMap sencillo. segundo día fue muy parecido agregamos la capa de formatos externos Google Sheets y se empezó a apuntear las peticiones no hay 21 porque estábamos sufriendo con la integración aunque el 22 que pudimos levantar todo se veía aquí pues tenía múltiples capas de información cada capa de información se subía al mapa se integraba todos los datos y procesamiento manual al final y en el tercero se vea azul tuvimos más fuentes de información todavía pero el procesamiento era exactamente igual de estas fuentes de datos no todas eran en generación dinámica había unas estáticas con las tapas de WeMap que tenían sentido ¿no? hay centros de aportio en que en donde a qué lugares puedo llevar mi despensa para ayudar a las personas capas de Superama y de WeMap y de blablabla que son cosas útiles el código no sé si se alcanza a no ser perdón pero es muy feo esto es nada sexy no lo pondría en un CV jamás diría este es mi mejor trabajo pero fue una salida elegante para el momento internamente fue un despopalle pero eso fue lineal era copiar procesar subir y se acabó lo copiábamos y lo pegábamos y recuperábamos lo complejo de esto no es la parte del ETL es mantener todas las fuentes todas cambian todas se mueven y tú agregar una capa que implica un trabajo constante todo el tiempo y el equipo era súper chiquito de hecho esto vale la pena mencionarlo de hecho llegó Tucho Ramos a ayudarlo y yo no sé por qué la gente tiende a igualar programador igual a científico de datos de tal está cabrón porque decían tengo un amigo que tiene un amigo que sabe programarte el web traer entonces llegaba el vato se sentaba y decía bueno limpian los datos utiliza Python utiliza lo que sea y el vato no apoya porque obviamente no es lo mismo programar que programar para limpieza de datos o programar para análisis de datos entonces hay esta este mal concepto entre la gente ahora dado que la plática es de pensores y también utilizamos cosas propietarias yo soy fan de pensores entonces soy cliente de pensores neta cambia el mundo hay dispositivos ios hay android las telas tienen linux los coches tienen linux en todos lados supercomputadoras obvio microsoft no pinta como sabía y así chido pero la hora para cosas grandes se quedan atrás el cloud computing incluido el de microsoft corre sobre linux jadoot y todos tus amigos o sea yo no sé si hay una correlación lineal no sé pero yo mi intuición me dice que todo este hype de big data empezó cuando salió jadoot que pues si trajo muchas cosas malas pero pues existe esta comunidad y nos ha existido nosotros como empresas chiquitas que podemos hacer datos de empresas grandes con bajo costo entonces este es un buen aporte y ha modificado todos los modelos las empresas chicas pueden hacer negocio gente con ideas puede hacer dinero no se necesita tener 35 mil dólares para pagar un SAT o un SAT o lo que sea puedes hacerlo con herramientas open source y aquí lo importante así como el evento verificado 19S o el sismo 19S tiene mucho que ver con tecnología y lo que hicimos que fue lo que salió en los medios lo importante no es eso sino que existía en ese momento una comunidad nosotros casi todos estuvimos vinculados en el proceso pues llevamos tres o cuatro años en esto no llevamos más todos somos autodidactas casi que la escuela ha llevado poco y lo importante es la tecnología en comunidad que se pueda compartir dentro de 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 esto obvio no nos gustan los charlatanes como dice Chico Ramos nos gusta que la gente entienda que la mate tiene peso que hay modelos estadísticos que se tiene que decir cosas con sentido sobre todo valorarnos que el conocimiento tiene que estar abierto que ustedes están aquí y si lo preguntan a cualquiera de los que tienen un montón de experiencia seguro va a tratar como regalable ese tiempo porque es importante transcribir conocimiento y sobre todo yo no sé si alguno de ustedes tenga alguna razón con trabajo en ONG yo estuve unos años en ONG y ahí me di cuenta que la tecnología si es fácil y puede ser una aplicación si pero nada tiene sentido si no hay un componente humano yo estoy a la más de una de una de una no sé cuántas vidas se salvaron pero sí salvamos vidas cada quien hizo un cachito un granito en su tarea pero estuvo super acabando esto es el aporte de selección de tecnologías si hay un apocalipsis zombie y tenemos un ejército de ingenieros y de científicos de datos la tecnología a usar es la que mejor conozca si nosotros fuéramos rodines de SAP le pegamos al SAP porque es lo que sabemos usar si sabemos Java Java no tienes que no es no hay que echar en mucho poco es lo que puedes hacer porque lo que hagas es útil y valioso en estos momentos de crisis el segundo punto es la explicación del primero ¿por qué escoger lo que sé? porque a mí me mató el tiempo de googlear crisis map fue muy útil y fue muy amable Google en darnos su herramienta y su conocimiento y su tiempo pero al final es una tecnología que tiene poca documentación está ahí perdida había un como pdf que está bastante desactualizado y pues al final tuvimos que hablar con gente de Chile que nos buscó una cosa que no venía a ningún lugar que probamos y no funcionó y eso me quitó más de un día entonces bueno punto a favor Google hizo todo lo que pudo para ayudar y que la cosa operara fácil y probablemente se hubiera llegado a Microsoft o se hubiera llegado a Oracle de los que nos fuera y nos decía güey ahí está el dinero ahí están las computadoras ahí está la gente úsala y veamos tomada no es no hay cedro de discusión pero lo que ya más bien necesitábamos ayuda a esto se verá mal ahora esta es la parte del manual muchos seguro no vieron nunca en mapita pero en mapita salían las patas son las casitas son las capas de información teníamos múltiples capas y esto era un proceso manual dolorosísimo pero ahí está había capas de van capas de albergues capas de escopio aquí dime la información del punto ahí la tienes no hay formato no hay nada pero a lo mejor que pudimos hacer podemos buscar cosas así y ya es un puerto bueno no hay nada no hay nada no hay nada